Chingo las batallas de rap de titanes GTA V contra San Andreas Hola que tal yo soy Cardioso no si Jay si lo prefieres Me invitan para batallar pero mira con quienes Son ladrones principiantes un cliché en las películas No se comparan a lo que yo hice en Caligula Me enteremos ya que una tortura se avecina Solo mira como comencé ahora estoy en la cima Nuestro barrio Grove Strip el más grande de los santos Contra tres estafadores que no sirven para tanto Ha llegado el liga de los santos con su alga Te dejaré a cuatro patas sucia rata de cloaca Al igual que tu cara esta cosa se va a poner fea Ya que Chops y su correa anda suelto en San Andreas Tiene un objetivo fijo elijo que sea tu fin Comparar al puto flanking con tus gráficos de Wii Yo vengo de Getty y prometo que no saldrás vivo Por primera vez podré tener un fácil enemigo La calle no es dulce mucho menos quien lo dice Mucho menos quien lo vive llevo suite solo en mi nombre Ey tranquilo hombre tu que sabes de pandillas Mejores gráficos y aun son de una alcantarilla Solo mi nombre brilla porque me gano el respeto Soy el nombre del hombre y los santos es mi ghetto Y solo reconozco un verdadero Tommy Franklin Llámalo Benjamín el del billete da 100 Un día tiemblen bragas y abagas su egocentrismo En sus gráficos penas lo que provocan Se centran en un mapa online solo para tapar Lo corta que su historia solo digo la verdad Nunca alcanzarán la calidad de San Andreas Por eso sus argumentos quedan fuera en la pelea Ha llegado Devil Philips enfrentándose a estos gilis Yo durareis en batalla contra este expilitar Tu me quieres enfrentar si es verdad que estas cuadrado Que notado que tan bien triangular Madre mia que estas tu la madre mia que movimiento 20 fps esta es tu cara que horrendo Tienes huevos de recharme pues veremos quien gana Nadaras y te atropello con mi caravana La basura es lo que dicen venga ahora solo escuche Me atrevo en un lunático y la gente le teme La falta de neuronas alza a su lado violento Sentido como no tienes mírame estoy riendo Franklin solo simula la actitud de un gáncer Es mejor tu perro chote y de cara son semejantes Michael el ladrón de bancos vaya la mebota Tu esposa se mete con todo si que eres idiota De jota no entiendes ni jota no te metas tibis Que se te va a toda la olla y robas una piti No se como rockstar pudo gastar en ti No rienta mientras que mi puto juego toda que es líder en pretas Y tiendo a saber que me tienes pudo El puto Franklin te franquea como un francotirador Eres la definición de ser un pardillo Tu con trucos y chetado y ahora si te gano un cuchillo Hablan de graficos que mas grafico que esto es como un look Yo soy tu padre en este caso soy maestro San Andrés la innovación lo jugaste por supuesto Marqué una generación y el numero uno es mi puesto No solucies mis palabras no confundas con mi nombre Un ex militar ladrón la pena de todo el juego Un protegido de la poli se nota que si son nuevos Nunca seras barrio y esta batalla me llevo ¿Pero que dice? Sus versos sucumen ante mi trap Victoria, fobia me dan sus historias Las cubiertas de escoria es notoria la forma en que me vienen a enfrentar Típico cuento de niño que ahora venga su mamá Mi juego es avanzado no me vengan con sus tráficos de droga Ni los gráficos de mierda que son trágicos El hábito es muy fácil si me ven no se me acerque Porque pienso hacer ostrisas cuando mis almas alterque Los santos ha cambiado ahora no es como antes Ha perdido el equilibrio y las personas solo van de Luros repitiendo lo que hacen los demás Foco original su actitud me hace vomitar Los tres son solo payasos pero en HD Si me siento como Scoria solo me acuerdo de ustedes Ahora saben que menciono no se molesten en hablar Contestar la rica es no solo es su cal albergue ¿Qué perecita te trita? Tuya reza hoy es deprisa Una cerveza tomaré y dejaré tu cuerpo a cenitas Dices Joder sweet, tío, que hoy voy a ganar tú Pero fallo tu cerebro toda a causa de un boom Soy el puto trébol y me atrevo sobre drag Te quemo mi terreno simplemente soy un crack Que fatal, pues tendrás que rogar por piedra Y no podrás escapar, pues te arrancarla ¿Quién chingón? ¿Quién es el siguiente? Coméntalo aquí abajo Chingonas batallas de rap de titanes Se acabó ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente?